Vamos a hacer unos fettuccini con una salsa de champiñones, jamoncito y nueces. Comenzamos poniendo aquí en nuestra sartén la mantequilla, que en italiano se dice burro, el burro, si no se ofendan, así, burro, así es. Está aquí listo y en un momento le pondremos la cebolla picada, súper, súper, súper chiquitito. Y mientras tanto acá tenemos los champiñones, miren. Estos de acá son los portobelos, estos ya están recién lavados, los acabo de enjuagar y los he puesto en el colador. Mucha gente no los lava, les pasa el trapito con mucha paciencia. Miren, por la tierra que tienen, yo no tengo esa paciencia para esto, simplemente le paso el agua y rápidamente los saco, porque lo que no hay que hacer es ponerlos en remojo. Pero que le caiga el chorro de agua y los limpias rápidamente no hay ningún problema. Y echamos la cebollita blanca y le bajamos la temperatura, porque no queremos que se queme. Se fuego bajito y acá voy a hacer lo mismo con mi mantequilla y mi aceitito. ¡Uf! ¡Qué rico aroma! ¡Qué delicia! Un chorrito de vino blanco. Esto ya está listo, lo vamos a poner al toque por aquí en el platito. Continuamos. Acá voy a hacer nada más una tanda más, porque la otra tanda va a ir en la sartén. Y luego uniremos todo. Un poquito de ajo a cada una. Bueno, miren qué rico. Le pondremos sal y pimienta, luego le pondremos el vinito blanco y luego le pondremos la crema de leche. Y yo lo que voy a hacer es ir picando el jamón para dorarlo un poquito. Y también vamos a comenzar a poner nuestros fettuccini. Ya tiene abundante agua, como tenemos que hacer para la cocción perfecta de la pasta. Siempre se le pone sal. No le vayan a poner aceite. Entonces va la pasta. El jamón que ustedes quieran. Yo acá tengo un jamón que está bien, bien delgadito. Es jamón de cerdo. Es la misma sartén de los champiñones. No hace falta lavarla. Acá en los champiñones ya estamos listos también para poner en la crema de leche. Perfecto. Tenemos que dejar que esto hierva. El jamón ya está listo, lo voy a apagar. Y voy a ponerme a cortar nuestras nueces y el perejil, que ya es la parte final. Miren, es súper importante que las nueces estén tostadas. No las vayan a usar sin tostar porque no tienen el mismo sabor. Acá yo he combinado nueces y pecanas. Bueno, pecanitas y nueces ya picadas. Solo nos falta el perejil. Está linda la salsita. Es momento de ponerle ya nuestra mezclita de nueces. Bueno, y lo último es poder ponerle el perejil picadito. ¡Uy, qué rico aroma! Ahí está, miren, chiquitito. ¡Qué delito! Vamos a pasar la salsa y todo en una ollita. Y mezclaremos todo esto con la pasta. La pasta es pronta, así diría la nona. La pasta es pronta. Ya está lista la pasta. Y la echamos por aquí. Y al último momento, siempre que le pongan perejil, a último momento. Miren, por favor, qué linda la pasta. Bueno, ya tenemos la pasta servida, miren qué linda. Y el toque final. El perejilcito. Más quesito. Sus nueces. Bueno, me ha encantado esta opción. Distinta a la anterior. Ahí tienen para que ustedes elijan lo que les gusta más. Por Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!